Muchas gracias compañeros en estudio, estamos ubicados en el registro nacional de las personas en el municipio de Choloma Cortés Donde vamos a consultar con personas que han llegado desde tempranas horas para hacer sus respectivos trámites Por acá vamos a consultar con caballeros que llegan a este lugar Joven, ya hace un buen tiempo de estar haciendo la pila para hacer su trámite Ya tengo como 20 minutos ¿De qué lugar viene usted? Vengo del lado de Cortés ¿Hay problemas allá para hacer los trámites? No, no, no ¿Sale más fácil Choloma? Más fácil Choloma ¿Qué tipo de trámite viene a realizar? Najimiento También por acá, usted también caballero, haciendo esta pila, pues tarda ya un poco de tiempo ¿De qué lugar viene? De Río Vijao ¿De Río Vijao? ¿Qué trámite viene a realizar? Solitar partidas de nacimiento para mis hijos ¿Viene la temporada de matrícula ya a prepararse? Hay que ya hacer un requisito pues También por aquí caballero, también a partidas de nacimiento Sí, así venimos a sacar una partida de nacimiento para los muchachos como van al colegio ¿Se debería ya de implementar, si los muchachos se matriculan en el mismo colegio, pues no solicitar esta partida para evitar ese trámite? Sería una buena idea porque así uno no daría estas grandes filas aquí a perder Porque se pierde bastante tiempo aquí Bueno, pero usted también viene a tramitar su partida de nacimiento Sí, también la de mi hija ¿Cuántas vienen a solicitar? Dos partidas Dos partidas de nacimiento Sí Bueno, por acá también seguimos consultando, caballero, ¿hace un buen tiempo ya haciendo filas? No, ahorita acabo de llegar Sí Ahorita acabo de llegar, ¿eh? Para rápida la fila Sí También, ¿usted viene de qué lugar viene? De la 19 kilómetros De 19 kilómetros Sí Por tarjeta de identidad Por falta de material Es el único trámite Lo contrario, pues se está atendiendo de forma normal Aunque se hacen enormes filas a inicio de este año Junto a Kerin Trejo, compañeros, retornamos a estudios principales